Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios, están bajo la maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen, Maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. Ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, Maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. A fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice, Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés. Porque Dios está ya rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. ¿Cuántas veces has escuchado que las mujeres cristianas no pueden usar pantalón, no se pueden maquillar, no pueden usar joyas, o que los hombres cristianos no pueden llevar el cabello largo? Nuestra relación con Dios no se basa en cumplir leyes, sino nuestra fe en Cristo, en la gracia. Las leyes del Antiguo Testamento eran una medida temporal, una guía mientras se esperaba la venida de Cristo. Entonces, ¿para qué vino Jesús si iban a seguir aferrándose a las leyes del Antiguo Testamento? Dios mío, Espíritu Santo, por favor, hazlos a entender. Hoy en día, algunos cristianos dicen que las mujeres no pueden usar pantalón debido a una mala interpretación que hacen de Deuteronomio. O también dicen que los cristianos no pueden comer X o Y alimentos, o cosas así. Ustedes ya saben con esas que salen los religiosos. Como si Dios el día del juicio fuera a decir, ok, vamos a mirar el libro de la vida. Sí, ella tenía un corazón conforme a mí, claro que sí. Evangelizaba en las calles. Oh, obedecía. Qué buena sierva. Pero, ¿qué qué? Aquí dice que usaba pantalón. ¡Al infierno! Es ridículo, ¿verdad? Los cristianos que siguen en estas reglas y que están ahí con este cuentico, están negando el sacrificio de Jesús. Entonces, ¿para qué vino Jesús? No hubiera venido, según ellos. Jesús ya nos liberó de esas cargas cuando vino y fue crucificado. Gálatas nos recuerda que el justo por la fe vivirá, no por la forma en cómo se vestía o por cómo llevaba el cabello. ¿Saben qué es lo que pasa con este tipo de personas que, como saben que su fe es débil, que su fe no es suficiente, quieren aliviarla con las leyes para sentirse un poquito mejor? Cristo ya nos hizo libres. No se esclavicen con esas leyes que ya no están vigentes. La salvación es por gracia, por gracia. ¿Por qué no pueden entenderlo? Tú, ten cuidado con esas personas que dicen que la gracia no es suficiente para ser salvo. Si es que Dios ya lo hizo todo. Tu única responsabilidad es confiar en Él, vivir una vida que le agrade, tener un corazón que le agrade. Y ya, póngase pantalón, póngase las mechas de para arriba. A Dios no le importa eso.